Entrevista a un contratista o maestro de obra Celestino Saucedo Gutiérrez ¿Y usted es maestro de obra? Sí, aquí tengo 54 años trabajando para aquí con la compañía de aquí con los patrones que hemos hecho todo este practicamiento yo soy el encargado de entregar los lotes de aquí y de hacer las casas que hemos hecho O sea, usted es encargado de acomodar a toda la gente, de repartir el trabajo, de estarlo vigilando y darlo a cabo ¿Cómo se llama el fraccionamiento este? Pues no tiene, este fraccionamiento es vía diamante ¿Vía diamante? Sí, y está repartido de ahí de la mitad para allá el vía providencia Ah, ok. Bueno, nuestro tema hoy, este día va a ser sobre los tipos de acabados para pisos Más que nada, aquí en Colima, este, ¿qué tipo de materiales se usan para pegar el piso? O sea, ¿cómo no? Pues miren, aquí para pegar el piso, para pisos estamos usando mucho nosotros el pegamento, el adhesivo, el, el, este... ¿Es el pegapiso normal? Es pegapiso, sí, es pegapiso, no recuerdo ni tal nombre Ajá, o sea, están usando una marca en especial ustedes ahorita Usamos una en especial porque nos ha, eso se hizo muy bien, ¿verdad? Pero, este, pero, este es lo que tenemos, este, ¿verdad? Aquí en la ciudad de Colima o en los lugares donde usted ha trabajado, ¿cuál es el piso que más se usa, el terminado que más se le da a las, a las casas? Pues el piso que hemos usado nosotros es el, el, siempre es un piso antiderrapante, ¿no? Que sea, que sea, este, y principalmente en, en áreas chicas usamos el piso el 30x30 y en áreas grandes usamos el 50x50, ¿no? La que necesitamos para, para poder, este, ir carriendo De esas medidas que me da de pisos, ¿cuál es el más fácil de, de colocar o qué trabajo implica? Son iguales, tienen, tienen la misma, la misma, lo más que, este, muchas veces, este, en la, en la, en la, en el 30x30, es más recomendable porque es más fácil, es más, es más liviano para que la pega, pero tiene sus ventajas, cada uno tiene sus ventajas, ¿no? Porque el piso, el 50x100, se bota por 50, es un poco más, este, complicado pegarlo, pero es más rápido para el que nos va a pegar. Avanzan, ¿no? Avanzan más, por las condiciones que tiene. Este, ¿se utiliza el floteado, o sea, el floteado para terminados? Lo usamos, estamos usando mucho, es normalmente, como en todas las casas aquí que se usan, especialmente en las casas para venta, los que estamos haciendo para venta, y también en las casas que se construyen para, para personas, este... Y acabados, ¿no? Es, como decía, es el apalillado, ¿verdad? El apalillado vertical, el apalillado que va atestado, y el que va de lado, ¿verdad? Son apalillados en las casas. Pues de costo, y de comida, y pues tiene una, una, una prensa muy bonita, ¿verdad? Porque es el que, el que se presta para, 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 para todo tipo de pinturas, ¿verdad? Y podemos acomodarlo, de la pintura que quiéramos, porque el apalillado es más trabajoso, porque cuando se pinta, cada vez, este, la pintura se va, se va, se va, se va, este, despegando, se despega, ¿verdad? ¿Es más difícil usar el apalillado y el floteado en piso que en, que en bardas o en techo? ¿Es más, más difícil o es igual? Es más, es más difícil en bardas, en el apalillado, ¿verdad? El piso, pues, casi nunca se ha usado, ¿verdad? Casi, casi, casi no más, siempre el apalillado va en, en bardas, ¿verdad? En bardas, en, especialmente, este, exteriores, ¿verdad? Es casi, en el interior casi lo hacemos. Sí, es para todos los diversos. Sí. También está el otro, el, 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 el apalillado, este, pulido, ¿verdad? Que es otro terminado también. Ajá. ¿Cuál es el más barato? El floteado. El floteado. El floteado. El floteado es más barato. ¿Y el más difícil de manejar? Es el apalillado de, el, 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 el que va costado. Ajá. Este, ¿qué implica el uso de mosaico, en, en, para determinados en piso? O sea, el, 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 el terminado, ese es, ese, el que estamos usando en piso, especialmente, aunque ya le pongo un segundo servicio. Es muy, ya, es muy raro a las personas que lo usan, pero siempre se está usando. Siempre se, que se usen algún lado, ¿verdad? Que toda la gente lo quiera. Este, está usando que le ponga uno, especialmente, que lo puede pegar uno con cal, ¿verdad? Con cal y un poco de cemento, porque el, el cemento no tiene agarre para, para el orden de pegarlo, ¿verdad? Y si hay el riesgo de que se pueda despegar. Y también, es recomendable ponerlo, eh, mojarlo bien, ¿verdad? Mojar que el piso, que todo el mosaico esté bien mojado. Además, este, hay que sacarlo antes, una media hora antes, para que esté estilado. Ponerlo, ponerle, ¿verdad? Tener mucho cuidado, ¿verdad? Para que también, a la hora de estarle pegando con el mismo delacal, que es muy, que se le hace, que sea, que sea chiclosa, para que le agarre, que no rebase las, 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 las pedazones, para que no manche el piso, que no haya, que le agarre. Entonces, aquí se dice usted que se recomienda una mezcla, un tanto chiclosa, para que alcance a recubrir toda la parte de abajo y llegue a un buen pegado. Sí, para que tenga, porque la, la, el cemento es muy seco y no agarra. También puede estarlo golpeando para bajar, ¿no? O sea, este, el cemento baja parejo, pero no agarra, no tiene agarre. En cambio, la, la mezcla de chiclosa sí lo agarra. Inclusive, entonces, más antes de todo el tiempo, se da la, todo el piso, se pegaba, sin cemento, porque no había seco.